Bueno, hoy es un acto más que importante, también como el que hicimos hace aproximadamente una semana. Hoy se van a entregar 14 contratos de comodato para aquellos centros vecinales que tienen sede y también los que no, las que están en vías de construcción. Así que bueno, estamos muy contentos de la gestión, de la coordinación, culminando ya en esta última etapa con esto que veníamos trabajando junto a los centros vecinales, que es algo importante para ellos, ya que seguimos mejorando la calidad institucional de cada uno de estos centros vecinales. ¿Esto facilita para los vecinos, digamos, ciertos trámites administrativos? Esto facilita para las comisiones directivas el trabajo interno, ya sea a la hora de gestionar cualquier tipo de gestión, de trámite, de trabajo burocrático, ya sea a nivel municipal como en ocasiones con los privados, también a lo que sería con el gobierno provincial o nacional, porque ya ellos saben dónde está acentuado el centro vecinal, si está en condiciones, si tienen el contrato de comodato en regla y demás cuestiones. Esto se viene a sumar a otras cuestiones como lo han sido la eximisión de deudas, como lo ha sido la regularización institucional, como son los planos, así que bueno, un paso más para la calidad institucional. ¿Cuánto dura este comodato, Villalobos? Este comodato tiene una duración de 15 años, también lo hemos trabajado en conjunto con cada una de las comisiones y la verdad que ha sido favorable y el Consejo así lo ha entendido también. Sí, pero como decía Leo, es un gran paso porque no tenemos los papeles, o sea, nuestro centro vecinal no posee la escritura del terreno, o sea que continuamos con el blanqueamiento, digamos, el saneamiento de todos los papeles. Importante, ¿no? Este paso. Sí, por supuesto, no solamente fue a nivel estructura con el tema de los planos, eximisión de deudas, sino ahora esto, de que realmente la sede, el centro vecinal, va a estar a nombre, por supuesto, del municipio, pero como comodato, el uso y todo, del centro vecinal. Efectivamente, esto que venimos trabajando es todo un proceso, que hoy los centros vecinales y sus comisiones pueden encontrar saneada la cuestión jurídica, la cuestión administrativa, la cuestión tributaria, fundamentalmente le da un paso para que puedan ocuparse lo que ellos deben hacer como centro vecinal, que es su función social. Así que teniendo planos aprobados como dato, su regularización en términos tributarios, la regularización también ante el ente regulador de personas jurídicas, es un concepto global que hace que ellos trabajen tranquilos y efectivamente en esta, digo, y vuelvo a repetir, la función social, que es el trabajo que ellos quieren hacer realmente. ¡Gracias!